¿Cómo se puede gastar en un enfermo todo lo que se podría haber gastado para una comunidad, una población completa, en manejo de hipertensión, que tiene mejores resultados? Se hace un debate y consenso social con trabajo científico y se establecen garantías para esa patología de tipo de garantías explícitas que están en un régimen legal que las personas van a poder demandar, en definitiva, en oportunidad, accesibilidad, calidad y protección financiera. Oportunidad, ¿cuánto tiempo me demoro en ser atendido? Accesibilidad, ¿dónde me deben atender y dónde me van a derivar para que no se rebote y no se gaste tiempo innecesario? Para todo esto se requiere información y conexión de todos estos actores. Calidad y finalmente protección financiera significa el que no puede pagar no paga y el que puede pagar sabe hasta cuánto va a pagar. Aquí no se ven, pero nosotros empezamos con un piloto el año 2002. El año pasado ya habían 25 patologías por ley que están en estas materias, entre otras, todos los cánceres infantiles, el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, la diabetes, la hipertensión, la esquizofrenia. Bueno, no voy a entrar a detallarlos. Este año, ahora el primero de julio, se agregan a esas 25 otras 15 patologías, como el cáncer de mama, la operación de vesícula preventiva para el cáncer vesicular, que es una patología muy prevalente en Chile. El tratamiento quirúrgico de la hiperplasia venigna de la próstata, el cáncer de próstata, la depresión en los mayores de 15 años, la hemofilia. Y todo esto está protocolizado y establecido y se tiene que ir cumpliendo en cada una de estas etapas, tiempos y oportunidades. Y hay que hacer seguimiento de los pacientes. Ustedes entenderán que esto con papeles no se puede hacer. Se requiere una gran interconexión. Y para eso necesitamos las TIC. Cuando llegamos nos encontramos con esto. Muchos desarrollos locales en distintos hospitales, algunos de mayor desarrollo, otros de menos desarrollo, pero con distintas tecnologías, algo parecido a lo que se hablaba anteriormente. Sin interconexión, sin posibilidad de conversar en una lógica común con objetivos sanitarios como los que queríamos. Y es por eso que invitamos y quisimos ver cómo las tecnologías podían influir en cada uno de los actores que están involucrados en el tema de salud. Desde la población en general, que no es lo mismo que los pacientes. Los pacientes son los que uno mira, pero la población son los que están ahí ocultos y que van a venir algún día. Hay que ver en esto. Todos los que coordinan los hospitales, los consultorios, los reguladores, las mismas empresas, los trabajadores, los seguros.